Hola soy Magenta, haré renacer a la Patrulla Roja. Hola soy Gedo, soy muy listo. Te miento, te digo que los Guerreros Z son malos, ayúdame a destruirlos. Bueno. Hola soy Picoro, soy verde. Hola ve a buscar a Pan al Kinder. Bueno. Hola vengo a pelear. Peleemos. Lo he matado, me voy. No he muerto, lo sigo. Una base de la Patrulla Roja, me infiltró. Los Gamma acabarán con los Guerreros Z. También un Cell 2 está en desarrollo. ¿O no? Hola Bulma, llama a Goku, dile que se devuelva del planeta donde está. No me contesta. ¿O no? Kamisama dame poder. Shenlong te dará poder. Bueno. Hola dame poder. Ahora tienes poder. Qué bien. Amenacemos al Gohan para que venga aquí, secuestremos a su hija. Yo voy. Bueno. Hola Pan, finge que te secuestro, para que tu papi despierte su poder. Bueno. Secuestramos a tu hija, ven con nosotros. Bueno. A pelear. Te pego duro, me transformo. A pelear. En verdad no son malos, una monos. Escapo. Te enveneno y te mueres. Libero al Cell. Oh no. Damos repiola. A pelear. Me sacrifico para dañarlo un poco. Bueno. Ahora me vuelvo gigante. Estoy medio muerto. Me enojo. Me transformo. Pium Pium. Se murió. Hemos ganado. Ahora hago el bien. Aprendí a volar. Esa es mi hija. Lo. 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 ¡Suscríbete al canal!